Shalom, shalom, muy buenas y bendecidas noches tengan. Me da muchísimo gusto saludarlos a todas mis ovejitas de Java Ministerios, aquí en Ciudad Victoria, en otras ciudades, en otros estados y en otros países. Bienvenidos a este momento especial, es un momento de bendición, es un momento de muchísima bendición para todos nosotros, pues es un tiempo de intercesión, es un tiempo de oración, es un tiempo de guerra, es un tiempo dedicado a nuestros hijos, es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo del desarrollo de nuestra autoridad, del desarrollo de nuestro poder y de nuestra embestidura que Hashem nos ha dado y que tenemos que desarrollar mediante la práctica, mediante el uso diario y constante de todo el trabajo que estamos y venimos haciendo para crecer espiritualmente, para crecer en poder, para crecer en gloria, en conquista, sí, y hemos tomado varios tópicos, varios temas, hemos enfocado en diferentes áreas de nuestras vidas, pero el Eterno ha puesto en nuestros corazones enfocar en nuestros hijos. Hashem quiere, quiere darnos a todos nosotros el beneficio de ser padres orgullosos, de tener hijos liberados, hijos restaurados, hijos bendecidos, ¿verdad? Y como decíamos la semana pasada, cuando hicimos la primera oración por ellos, que bueno, nosotros llegamos por adelantado y tarde a las cosas de Hashem y nuestros hijos crecieron bajo un esquema, bajo un estilo, una cultura familiar, que es muy difícil, mucho muy difícil, hacer que nuestros hijos sigan la misma senda que nosotros. Sin embargo, es posible lograrlo, es posible que ocurra el milagro, porque hay promesas, hay promesas en las Escrituras y son promesas que tenemos que hacer nuestras, ¿sí me entiendes? Son promesas que tenemos que creer en ellas para que ocurran, y si hacemos uso de toda la gama de herramientas de conocimiento, de sabiduría que el Eterno nos ha dado, tenemos que obtener resultados óptimos, definitivamente, tenemos que empezar a ver resultados, tenemos que empezar a ver luz ya en nuestras vidas, y que es necesario, porque no más una simple pregunta, ¿qué padre quiere ver sufrir a sus hijos? Ninguno. Y por eso estamos aquí reunidos en concilio, en congregación, en asamblea, a favor de nuestros hijos. Pues allá en el cielo también hay asamblea a favor de todos nosotros, que somos hijos del Eterno, para que no nos perdamos, no les perdamos, ¿sí? Y eso es un trabajo que tenemos que hacer para traer a nuestros hijos a los pies del Eterno. Dice una de las promesas de las Escrituras, que si la raíz está buena, los tallos también, las ramas también. Entonces, la corrección de nuestro árbol genealógico empieza en la raíz, en el papá y en la mamá. Y tenemos que trabajar duro, duro por nuestros hijos. Y así como vamos evolucionando y vamos avanzando en el nivel de oración, cómo vamos adquiriendo autoridad, poder, unidad. Exactamente, mi hermana Berta, así es, Ejad. Cómo vamos haciendo coalición guerrera contra el enemigo para echarlo fuera, para golpearlo. Sí, fíjense que ahora en la semana me tocó escuchar de la boca de un creyente una frase muy interesante, que dice así, bueno, yo no necesito andar peleando con el diablo, no necesito andar peleando con nadie. Y yo me quedé, ¡guau! Pero qué ignorancia tan grande, Dios mío. No, entonces Machiach dijo, en mi nombre echarán demonios fuera. Les he dado poder para pisar a la serpiente. Entonces, ¿para qué dijo eso Machiach? Entonces, créanme mis hermanos, hay mucho creyente todavía en un grado de ignorancia, en un grado de oscuridad que cuando los ves te quedas tú, Dios mío, ¿cómo es posible? Pues sí, sí, sí es posible. Y hay mucho creyente que cuando los expones a la verdad, que los expones a las verdades bíblicas, no a la verdad de uno, uno no cuenta, no lo entienden o no quieren entenderlo. Hay una soberbia, hay una prepotencia, hay una necedad sin precedentes. Que yo, la verdad, yo me quedo impresionado, impresionado con este tipo de personas que no cabe duda que también nos dan una enseñanza, también nos dejan una enseñanza. Y bueno, en esta parte de nuestras vidas, como padres, sí, madres, es un área que también tiene que entrar en sanidad. Es un área de nuestras vidas que tienen que entrar en corrección, porque tenemos que también dar cuentas por nuestros hijos, tenemos que dar cuentas por el desempeño que hemos tenido como padres. Nuestros hijos son el resultado de lo que nosotros hemos hecho. Y alguien que no acepta su contribución a la vida de sus hijos podrá decir, no, perdón, pero yo no soy responsable de las decisiones que tomen mis hijos. Ok, pero ¿en dónde aprendieron la cultura familiar tus hijos? Con el vecino, con la vecina. Sí, entonces ellos ya traen eso, ellos crecen, crecen. Miren, como dicen por ahí en un dicho, la educación se mama en casa. Y la educación es parte de la cultura. Entonces, si hay aspectos en la vida de tu hijo que te angustian, hay decisiones que tus hijos están tomando y que no son las que al Eterno le agradan, que no son las que tú quisieras que ellos tomaran. Y si tienes hijos grandes, pues ya no puedes tú tomar decisiones por ellos. Entonces, creo que es tiempo de voltear a ver al Eterno y alinearse, alinearse uno y reconocer que en gran medida lo que nuestros hijos son, nosotros somos grandes contribuyentes a ello. ¿Dónde aprendieron nuestros hijos a tomar decisiones? No, pues que en la calle, no, pues en la escuela, no. Pero es que ellos aprendieron allá porque no les enseñaste en tu casa. Entonces, como puedes darte cuenta, no hay forma de desvincularse de la responsabilidad que tenemos como padres. No hay forma, no hay forma. Que si los hijos escogieron esas amistades, bueno, ¿por qué no los supervisaste? ¿Por qué no anduviste detrás de ellos? ¿Por qué nunca preguntaste? Que si los hijos esto, que si los hijos aquellos, bueno, ya está la situación. Ya está el asunto. Y yo diría, bueno, levanta tu mano si tú estás de acuerdo al 100% con las decisiones de tus hijos. Si no estás de acuerdo, este es el momento adecuado para que empieces a elevar tu voz y tus hijos empiecen a tomar decisiones conforme a la voluntad de Hashem. Recordemos que el enemigo quiere matarnos, quiere destruirnos, quiere robarnos y eso incluye a nuestros hijos. Y ¿sabes una cosa? No podemos permitir eso. No podemos permitirlos. Si ahorita tus hijos están bien, es necesario que tengas tú el hábito de la prevención y que nunca tus hijos caigan en el mal, ni tus nietos. Hay muchas trampas, hay muchos hoyos, hay muchas tumbas y mucha calamidad que la serpiente tiene preparada no sólo para ti, sino para tus hijos. Y si no te puede pegar a ti de frente, pues va a tratar de pegarte por medio de tus hijos. Así que hay que extender cobertura a nuestros hijos. Hay que extenderle a nuestros hijos la protección que necesitan. Pero también tenemos que mandarles luz. Yo te aseguro que tus hijos no tienen el mismo grado de compromiso que tú con el Eterno. Bueno, sí, entonces hay que mandarles luz, hay que mandarles bendición, hay que hacerles llegar bendición, hay que hacerles llegar poder, autoridad, cobertura, conciencia. Porque muchas veces si tú te sientas a platicar con ellos, no, o sea, es más, ni te van a escuchar. Pero sí, sí es relevante que sepas cómo influir en tus hijos en el mundo espiritual. ¿Cómo vas a ser tú para que tus hijos reciban la luz que tú quieres que ellos tengan? ¿Cómo vas a hacer, cómo vas tú a provocar el despertar espiritual en tus hijos? ¿Sí? Hoy vas a aprender muchas cosas. Y créeme, mira, vamos a estar durante las próximas tres semanas. La semana pasada ya fue una. Esta va a ser la segunda oración por nuestros hijos. Y así como vas a aprender a hacer muchas cosas a través de la oración a favor de tus hijos, vas a poder también incidir en todas las áreas de tu vida. Es por eso que es importante que no te pierdas ninguna sesión de oración para que sepas cómo hacer las cosas, cómo activar el mundo espiritual, cómo incidir en el mundo espiritual para materializar, en este caso, en nuestros hijos, salvación, conciencia de pecado, temor a Hashem. Y entonces puedas tú ver con tus ojos la transformación de tus hijos. Y no dudes, como hemos enseñado, que de repente con estas oraciones les empieza a ir mal, les empieza a ir mal, empieza a haber algunos problemas. No, 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 porque no te asustes, ni dejes de orar. Es que es el enemigo que no lo quiere soltar, que no la quiere soltar. Y obviamente con esto que vamos a hacer agitamos el mundo espiritual, golpeamos, latillamos, chicoteamos el mundo espiritual. Así que, bueno, te pedí para el día de hoy que tuvieras dos velitas, dos velitas, sí, y un incienso, porque te voy a enseñar a mandar luz. Te voy a enseñar a mandar luz y a que tus oraciones alcance a tus hijos y empieces a chicotear al demonio, sí. Muy bien, vamos a prepararnos para la oración. Te voy a dar un minuto para que te cubras tu cabeza, cúbrete tu cabeza, ponte una toalla, ponte un manto, ponte lo que sea, pero cúbrete porque vamos ante la presencia del Eterno y no podemos ir con la cabeza destapada, ¿ok? Te doy un minuto. Te doy un minuto. Vamos a orar, vamos a recurrir a las distintas tácticas o técnicas de oración para beneficiar a nuestros hijos, ¿sí? Vamos a entrar a un primer momento de oración en el que vamos a pedir por los hijos de todas las familias del mundo. Vamos a pedir por otros primero. Vamos a hacer mérito nosotros ahorita. Vamos a hacer méritos para que el Eterno nos escuche con mayor atención. Vamos a ser espléndidos y primero vamos a voltear a ver a las familias que andan sin el Eterno, a todos aquellos que son hijos e hijas que andan en el mundo, cuyas familias están en el mundo, o por personas, familias de creyentes que no conocemos, pero vamos a orar por ellos, vamos a hacer méritos, vamos a acumular méritos para que el Eterno se ha movido su corazón a misericordia por nuestros hijos, ¿sí? Esto es tener méritos, esto es desenfocar de nosotros para enfocar en el prójimo. Y es así como vamos a empezar. Es este primer momento de oración por nuestros hijos, ¿ok? Pidiendo por los hijos de los demás, pidiendo por los hijos de todas las familias. ¿Les parece? Bueno, espero ya estés lista, espero ya estés listo y vamos a conectarnos, vamos a conectarnos. Concéntrate, enfoca toda tu fuerza espiritual, toda tu atención en cada palabra que vamos a soltar. Que no te distraiga nada. Ahorita, ahorita lo único que tienes que hacer es seguirme en la oración. Ahorita solo concéntrate en las palabras que voy a decir para que tú me sigas, ¿ok? Vamos a orar entonces, vamos a pedir por aquellos hijos de personas que ni conocemos para hacer esos grandes méritos que necesitamos nosotros como padres, como madres, para que el Eterno alcance a nuestros hijos. Oramos. Padre Eterno, en el nombre de tu Hijo, Yeshua Hamashia, venimos, Padre, ante tu trono de gloria como congregación. Venimos ante ti, mi Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Señor mío, viviente y perene, único Dios vivo, único Dios viviente, reconocemos que tú eres el único Dios y fuera de ti no hay otro que salve. Bendito eres, Padre Eterno, que le das la salvación a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Padre Eterno, que has dado a tu Hijo, Yeshua, al mundo, para que el mundo fuera redimido, fuera expiado y reposicionado. Señor, creemos en tu Hijo. Señor, creemos en ti. Señor, creemos en la obra redentora del Señor Yeshua Hamashia. Y hoy venimos ante ti, Señor mío. En su nombre, venimos a tu trono de gloria para encontrar el oportuno socorro a nuestras angustias, a nuestras necesidades, a nuestros anhelos, en relación a nuestros hijos. Padre, pero antes de empezar con nuestros hijos, queremos pedirte, mi Señor, por todos aquellos varones, por todas aquellas mujeres que son hijos. Padre, te pedimos por todos aquellos varones y mujeres que son madres y que necesitan ayuda, aquellos padres que necesitan ayuda, que están inconformes con la vida y el resultado que tienen sus hijos, con los frutos que han obtenido con sus hijos. Hoy venimos a ponerlos delante de ti, mi Señor. Padre, ten misericordia de aquellos papás y de aquellas mamás que tienen hijos y que no están de acuerdo con la vida que llevan sus hijos. Te pedimos, mi Señor, por todos estos hijos, por todas estas hijas, que tengas misericordia de ellos. Ten piedad, ten misericordia de todos y cada uno de estos hijos y de estas hijas que andan regados por todo el mundo, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua, te pedimos por todos ellos, no los conocemos, no los conocemos, pero que esta oración llegue a cada hijo que hay en la tierra, a cada hija que no conocemos, en todas las naciones, en todas las ciudades, en todos los estados de México, en las naciones del continente americano, norte, centro y Sudamérica, en el continente europeo, asiático, africano, en Australia, en Grolandia, mi Señor, a todas las familias del mundo que esta oración llegue. Tómala en cuenta, mi Señor, en el nombre de Yeshua. Queremos pedirte, mi Señor, que te reveles en la vida de todos estos hijos de diferentes nacionalidades, culturas e idiomas. Ten piedad de ellos, ten misericordia de ellos, mi Señor. Padre, revélate en sus vidas, revélate en sus vidas, ve a ellos, Padre eterno, y provoca en ellos una revolución que permita que volteen a ver al cielo y buscarte porque son hijos tuyos. Señor, apiédate de estos papás y de estas madres que están en desacuerdo con la vida que llevan sus hijos. Dales la luz, dales las herramientas para que puedan luchar por ellos. Mientras tanto, estamos aquí nosotros intercediendo por ellos, por esas familias, por ese seno familiar en todo el mundo. Abba, Señor mío, te pido, mi Señor, que lleguen a conocerte estos hijos y estas hijas, que lleguen a conocer a tu hijo, el Señor Yeshua, y que sean expuestos a la salvación, que mándales, mi Señor, personas, mándales ángeles para que los lleven, mi Señor, a tus pies, para que escuchen que hay salvación, que hay restauración, que hay liberación, que hay libertad, que hay sanidad, que hay ayuda, que hay vida, buena vida y vida eterna, que hay forma, mi Señor, de que ellos puedan tener una vida íntegra, sana y buena. Libra a todos estos varones y mujeres de la perversión, del pecado, de la muerte prematura. Líbralos de la tristeza, de la depresión, de la angustia. Líbralos, Padre Eterno, de toda clase de inmundicia y de suciedad. Líbralos, Padre Eterno, líbralos del lesbianismo, de la homosexualidad, de la bisexualidad, del bestialismo, de cualquier clase de parafilia. Libéralos, Padre Eterno. Líbralos de toda clase de abuso sexual, de toda clase de violación, golpes, maltratos, gritos, empujones, toda clase de vejación a sus cuerpos, a su mente, a su alma, a su espíritu. Líbralos de la esclavitud, de la sexualidad desordenada. Líbralos, Padre Eterno, de la inmoralidad sexual. Libra a todas estas personas en el mundo, mi Señor, de toda clase de fornicación, adulterio, toda clase de inmundicia y suciedad sexual, mi Señor, toda sexualidad desordenada, fuera de matrimonio. En el nombre de Yeshua, te pido, Padre Eterno, que envíes la corrección de la sexualidad de todos estos jóvenes y estas jovencitas, de todos estos varones y mujeres que andan confundidos, mi Señor. Asimismo, te pido, Padre Eterno, que todos aquellos hijos e hijas que han sido víctimas de vicios como el alcohol, las drogas, mi Señor, que haya adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al sexo ilícito, a cualquier clase de adicción, mi Señor, a cualquier clase de daño y desequilibrio emocional que les haya causado adicción, líbralos, sálvalos, libéralos, aviéntales luz, Padre Eterno, y rescata a los que tú consideres, mi Señor, ten piedad y ten misericordia de todos ellos, Padre Eterno. Asimismo, te pido, por todos aquellos hijos e hijas en el mundo, mi Señor, sean que anden en el pecado o que sean hijos de creyentes, que tengas misericordia, mi Señor, si sus actividades económicas son ilícitas. Te pido por aquellos que están trabajando de manera ilícita en otros países, mi Señor, usando nombres falsos, papeles falsos, mi Señor, no permitas que trabajen en el anonimato, en la ilegalidad, ten misericordia de ellos, Padre Eterno, y promueven ellos la conciencia de la legalidad. Asimismo, te pedimos por todos aquellos hijos e hijas que están trabajando en el narcotráfico, mi Señor, rescátalos, sálvalos, libéralos, rescátalos y tráelos a la vida, mi Señor, no permitas que perezcan, no permitas que mueran, Señor, en el nombre de Yeshua. Asimismo, te pedimos todos aquellos, mi Señor, que se dedican al contrabando de cualquier clase de mercancía ilícita, todos aquellos que trabajan en las tratas de blancas, en la pornografía, en la prostitución, en los que se dedican a la venta de órganos, mi Señor, los que se dedican a ser gatilleros, asesinos, Padre, sálvalos, libéralos, mi Señor, dales luz para que se arrepientan y se corrijan a todas aquellas mujeres que trabajan voluntaria u obligadamente en la prostitución, en los vicios, en los antros, en las cantinas, en casas de citas, rescátalas, mi Señor, que la luz les llegue, mi Señor, libera, las sana, las sálvalas, dales luz y dales la oportunidad de que sean libres. Asimismo, Señor, para todos aquellos varones y mujeres que se dedican a la brujería, a la hechicería, a la magia negra, al ocultismo, al sectarismo, a cualquier clase, Señor, de religión falsa, sectarismo, toda clase de inmundicia espiritual, sálvalos, levántalos, rescátalos, mi Señor, en el nombre poderoso de Teujo, Yeshua, dales la luz, mi Señor, para que se arrepientan de todas estas inmundicias. Asimismo, te queremos pedir, Padre Eterno, por todos aquellos hijos e hijas que están enfermos y cuyos padres están afligidos, angustiados o afanados porque sus hijos pasan por enfermedades. Hoy, todos juntos, queremos pedirte que tengas misericordia de ellos, que tengas misericordia de estos enfermos que son hijos y que son hijas, no importa la edad que tengan, sálvalos, Padre, restáurales su salud, restáurales, mi Señor, las funciones orgánicas de su cuerpo. Señor, Tú tienes el poder para sanar cualquier enfermedad. En el nombre de Yeshua, te pido que seas misericordioso y que abras los cielos en los dos hemisferios de la tierra, mi Señor, donde es de día hoy y donde es de noche, abre los cielos y permite, mi Señor, que la luz sanadora de tu rostro sane a esos hijos y a esas hijas. Toma en cuenta la aflicción de los padres. Toma en cuenta las oraciones que los padres han elevado para que sanen sus hijos. Sánalos, sánalos, mi Señor, libéralos, sánalos, reposiciónalos, mi Señor, inyectales vigor, inyectales vitalidad, que todo su sistema orgánico funcione, sea reactivado, mi Señor, no importa que hayan adquirido la enfermedad genéticamente o con el paso del tiempo o fue una enfermedad provocada. En el nombre de Yeshua, yo te pido que sean sanados, que no mueran antes de su tiempo. La muerte prematura expulsala, extraela, sácala de sus vidas y permite que estos jóvenes salgan de su enfermedad, dejen de tomar alimentos contaminados que les hacen daño. No permitas, mi Señor, que sigan siendo farmacodependientes para tener una vida más o menos equilibrada. No lo permitas, Padre. En el nombre de Yeshua, regrésales la salud, restáurales la salud, saca de su cuerpo toda célula que esté contaminada, toda célula que esté corrompida, sácaselas de sus órganos y de sus cuerpos. Señor, llévate todo síndrome, llévate toda alergia de esos hijos, de esas hijas que andan en el mundo afligidos por salud, sácales los síndromes, sácales las alergias, sácales en el nombre de Yeshua el cáncer, sácales cualquier enfermedad crónico degenerativa, saca la enfermedad de su carne, de sus huesos, de sus tuétanos, de su cerebro, de sus genes, de su genética, levántalos. Y aquellos, mi Señor, que han quedado trastornados, que han quedado corrompidos por el uso de drogas, de alcohol, de solventes, de inhalantes, Señor, restáurales las funciones cerebrales, restáurales, Señor, las redes neuronales, restáurales las funciones superiores e inferiores de su cerebro, restaura, mi Señor, cada órgano, cada vena, cada arteria, mi Señor, sean sanados estos varones y estas mujeres, para aquellos que están, mi Señor, en estado de indigencia, que tienen preocupados a sus padres por esta causa, sálvalos, rescátalos, sácalos de las calles, sácalos, Señor, dales luz, restáurales la mente, restáurales el pensamiento, levántalos de las calles, de los refugios, levántalos de los lugares donde reciben a los indigentes, rescátalos, levántalos, mi Señor, límpialos, lávales su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu y que cualquier situación que hayan vivido, que los haya llevado a las calles, a la indigencia, levántalos, mi Señor, levántalos en el nombre de Yeshua. Asimismo, te queremos pedir por todos aquellos, mi Señor, hijos e hijas que tienen un mal concepto de sí mismos, que viven en depresión, en tristeza, en soledad, en soltería, en angustia, con baja autoestima, con autorrechazo, con una dificultad para aceptarse como son. Señor, a todos ellos que se han autorrechazado, que han tenido pensamientos pensamientos de suicidio, pensamientos de no, de preferir no haber nacido, todas estas cosas, mi Señor, quítaselas de su corazón y de su mente y restáurales la autoestima, restáurales el amor por sí mismos, que aprendan a amarse como son físicamente, con la sexualidad que tú les diste, con la estatura, el color de piel, con el idioma, la nacionalidad y la condición que tú les diste, que se aprendan a amar y que se aprendan a querer, mi Señor. Asimismo, queremos pedirte también, Padre Eterno, por todos aquellos hijos e hijas que tienen dificultades para encontrar un empleo, para llevar el pan a su casa, mi Señor, que batallan, que viven en pobreza, en miseria, en escasez, en ruina, en insuficiencia económica, financiera y material, que tienen que trabajar, mi Señor, con el sudor de su frente y llevar un pan de mala calidad a sus casas, que tienen que tener hasta dos empleos, que trabajan duro, mi Señor, y que son esclavos de un sistema esclavizador, de un sistema que les quita la vida, que les roba el vigor. Yo te pido por ellos, Padre, que seas generoso y que les abras tu mano liberalmente y les des su sustento en tiempo propicio. Sálvalos de ese cansancio, de ese agotamiento, de esa opresión, Señor, y para todos aquellos hijos e hijas que donde estén trabajando, mi Señor, que estén bloqueados u obstruidos por jefes malvados, por superiores malvados, que estén siendo maltratados, afligidos, violentados, abusados, en el nombre de Yeshua, Señor, cámbiales de jefes o cámbiales de trabajo y súbeles el sueldo. En el nombre poderoso de Yeshua, Hamashia, también te pido por todos aquellos hijos e hijas en el mundo que están estudiando, mi Señor, y que tienen dificultades para aprender, que tienen dificultades para entender lo que están estudiando, cualquier materia o cualquier maestro. te pido que tengas misericordia de todos ellos, mi Señor, y les actives una capacidad de entendimiento, una capacidad de lógica, de análisis, de abstracción, de síntesis, una capacidad, Señor, de poder asimilar, entender y memorizar todo lo que en sus materias les están enseñando. Ayúdalos y que sean buenos profesionales en todas las partes del mundo donde se encuentren estos estudiantes. hasta allá, llévales, mi Señor, aumentales la inteligencia, aumentales, mi Señor, el razonamiento, aumentales el coeficiente intelectual para que puedan comprender, Señor, las altas ciencias y las ciencias básicas. Ayúdales, mi Señor, a que realicen sus tesis profesionales, sus trabajos de investigación con éxito en el nombre de Yeshua y reservales un gran empleo. Asimismo, te pido que a todos aquellos, mi Señor, les des un corazón emprendedor, que pongan empresas, que pongan, que tengan negocios, mi Señor, que sean independientes del sistema esclavizador y que les den herencia a sus hijos. Te pedimos ese éxito económico, financiero, material para todos ellos. Te lo pedimos, Padre eterno. Asimismo, te pedimos para todos aquellos que son mamás solteras, padres solteros, que tengas misericordia de ellos y les des sabiduría, conocimiento, entendimiento para llevar las riendas de sus vidas. Te pido, mi Señor, que seas misericordioso con todos ellos y que encuentren la pareja que tienes para ellos y sean felices. Te pedimos también, Señor, para todos aquellos que son viudos, que son viudas, que les mandes si es tu voluntad y el plan para ellos, que les mandes el varón y la mujer que requieren para que sean felices, para que formen hogares y sepan llevar a sus hijos por el buen camino y por la senda de la justicia y el amor que es a través de nuestro salvador Yeshua Hamashia. Te pido, mi Señor, que extiendas el conocimiento del tuyo a todas las naciones de Asia, mi Señor, a las naciones árabes, a los budistas, a los taoístas, a los hinduístas, a los shintoístas, a los agnósticos, revelate en la vida de todos ellos, Padre eterno. También, Señor, queremos pedirte en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia por todos aquellos hijos e hijas, mi Señor, que sobre ellos está gravitando la muerte prematura, los accidentes, las enfermedades nefastas, así como también, Señor, la llegada a sus vidas de personas malas, de personas malintencionadas, de personas malditas, de personas abusivas, manipuladoras, de personas groseras, personas abusadoras, personas envidiosas, celosas, contendientes, personas falsas, hipócritas, malvadas. Señor, aparta a estas personas de todos estos hijos e hijas por los cuales estamos intercediendo el día de hoy a lo largo de todo el mundo. No permita, Señor, que estas calamidades y estas personas malvadas lleguen a sus vidas, más mándales personas buenas, personas rectas, personas honestas y sinceras, personas que les sumen, personas que les aporten y que los bendigan, mi Señor. También queremos pedirte, Padre Eterno, por cada uno de estos hijos e hijas, mi Señor, que todas las bendiciones que tú tienes para ellos lleguen a sus vidas y te pedimos, mi Señor, que toda maldición, toda clase de fuerza sucia y contaminante que estén ministrando en estas personas desamor, alejamiento familiar, falta de respeto a los padres, una conducta, Señor, ilícita en lo oculto. Yo te pido que todas estas maldiciones y todas estas fuerzas oscuras, estas fuerzas sucias se paralicen, se sequen, se quebranten y se destruyan y sean salvos todos ellos, Padre Eterno, y sean libres y tengan la oportunidad de conocerte y acercarse a ti, mi Señor. Te pedimos por todos ellos en el nombre de Yeshua. Asimismo, te pedimos que arranques, quebrantes, seques y destruyas toda clase de maldición generacional que no les permite avanzar, toda tiniebla, toda oscuridad que el príncipe del aire haya ministrado a todos estos jóvenes, a estas jovencitas, a estos varones maduros, a estas mujeres maduras, ayúdalos en el nombre de Yeshua. Asimismo, queremos pedirte por todos aquellos hijos e hijas que están en cárceles, que están viviendo en un proceso legal difícil, mi Señor, en donde está en peligro su libertad corpórea, te pedimos Padre Eterno que seas generoso con ellos y los que están cumpliendo condenas en las cárceles, les des una oportunidad de que salgan mientras estén en esas cárceles, Señor, extiende tu manto y protégelos, cuídalos, bendícelos de todo mal, de toda agresión, de toda violencia, de todo abuso, de todo maltrato, de toda maldición, de toda amenaza y los que no están en las cárceles y están en un proceso bendícelos y dales la libertad, mi Señor, toca sus corazones en medio de estos procesos y manifiéstate poderosamente en sus vidas y libera a los Padre Eterno en el nombre de Yeshua. Asimismo, te pedimos por todos aquellos, mi Señor, que están viviendo, mujeres y varones, procesos de divorcio, procesos de separación, procesos de fractura familiar, sosténlos, dales fortaleza, dales ánimo, Señor, y alcánzalos, alcánzalos. Si es tu voluntad que se concreten estas separaciones, Señor, sea así, pero que sea para que te conozcan. Protege a esos hijos, a esos nietos y a esos bisnietos que, pues, Señor, llevarán el estigma de pertenecer a familias de divorciados. Protégelos, mi Señor, y bendícelos con una buena autoestima, que no salgan de tu cobertura y si es tu voluntad sean restaurados esos matrimonios, sean restaurados esos corazones, sean restauradas esas relaciones maritales, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua Hamashia. Asimismo, te pedimos, Padre Eterno, por la relación espiritual de estos hijos e hijas, quita todo bloqueo toda obstrucción, toda clase de impedimento y oposición que exista en todos ellos, en todo el mundo, para que tengan una espiritualidad correcta y para que te conozcan, mi Señor. Y en el nombre de Yeshua, te pedimos que caigan todas estas oscuridades y sean bendecidas todas las familias de todo el mundo, esos hijos y esas hijas sean restaurados, sean bendecidos, sean fortalecidos, sean sus vidas, mi Señor, testimonios de que tú los salvaste, Padre Eterno. Asimismo, te pido, Señor, por todos ellos y por todas ellas que sus almas, sus heridas, sus lastimaduras, sus resentimientos sean sanados, Señor. Sánalos, libéralos, mi Señor. También te pedimos por todos aquellos hijos e hijas que están viviendo, mi Señor, de una manera ilícita, que han formado hogares de manera ilícita, que están teniendo relaciones, mi Señor, extramaritales, que están viviendo, mi Señor, en amaciato, ilegalmente, mi Señor, que han formado hogares, que han tenido hijos, ilegalmente, Señor, ten piedad y ten misericordia y en medio de toda esta oscuridad, revélate, aleja a esas mujeres que arrastran a los varones a tener relaciones extramaritales. También te pedimos por esos varones impíos, provocadores, carnales, sucios e inmundos que corrompen buenas mujeres, mi Señor. Sácalos de sus vidas, mi Señor. Saca toda esta inmundicia en el nombre de Yeshua. También queremos pedirte, mi Señor, por todos aquellos varones y mujeres solteros y solteras que les mandes, mi Señor, el esposo y la esposa que tú tienes para ellos en el nombre de Yeshua. También por todas aquellas hijas, mujeres que están embarazadas, te pedimos, Señor, que sus hijos sean bien formados, genéticamente perfectos, que vengan, Señor, con toda la perfección celular, bien, mi Señor, con su alma bien restaurada, con el alma bien estructurada, con su cerebro bien estructurado, que no tengan ninguna clase de síndrome ni enfermedades genéticas ni alergias, que no vengan predispuestos con enfermedades, Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, te pedimos por todos estos hijos e hijas que están por nacer, que sean bendecidos, mi Señor, bien bendecidos, que no haya malformaciones, que no haya padres síndromes en el nombre poderoso y los que los tengan sean restaurados, sean restaurados, ahí mismo, Señor, que haya, mi Señor, un revestimiento de sanidad, un revestimiento, una reconformación de las células y de los órganos en el nombre de Yeshua y no permitas que nazcan con malformaciones, con alergias, con síndromes en el nombre de Yeshua, sea así en todos ellos, Padre Eterno, embarazos sanos, embarazos fuertes, embarazos sólidos, embarazos perfectos, en tiempo perfecto, nada de embarazos prematuros en todo el mundo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Yeshua, mi Señor. También, Padre Eterno, queremos pedirte por todos aquellos varones y mujeres que caminan en el fracaso, en la desesperanza, en el atraso, que los exaltes, que los levantes y que te reveles en sus vidas, escucha las oraciones de esas madres y de esos padres, mi Señor, y sean restaurados estos hijos, mi Señor, en el nombre de Yeshua, mi Señor, también, Padre Eterno, queremos pedirte, mi Señor, que abras las puertas del éxito, que abras las puertas de las oportunidades, de la bienaventuranza, de la benevolencia, del favor, de la bendición, de los milagros tuyos, por un tiempo a todos ellos, Padre Eterno, para que te busquen, para que se conecten contigo, asimismo, llévales la luz de la Torah, llévales la luz del Evangelio, llévales, mi Señor, la necesidad y el hambre de conocerte, de servirte, de saber de ti, Padre Eterno, a todas las naciones, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, Hamashia, Padre Eterno, Amén, Amén y Amén. Muy bien, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hombre, qué bonito se siente orar y interceder por todos los demás, ¿verdad, mis hermanos? Esto es maravilloso, esto es una bendición verdaderamente y tenemos que aprender a bendecir a otros para hacer méritos y así nuestros hijos y así nuestros hijos también cuando pidamos esos méritos estén delante de Hashem y sean bendecidos. Muy bien, vamos a terminar este primer momento de oración, te voy a dar cinco minutos, son las nueve cincuenta y dos, a las nueve cincuenta y siete regresamos con este otro momento de oración por nuestros hijos, ok, te esperamos entonces, te mando un abrazo y te espero en cinco minutos, Shalom.